vamos con las últimas noticias de venezuela y es que ya el presidente de los eeuu y el estado de norteamérica pues ha reconocido a el mundo gonzález como presidente de venezuela eso a mí me asusta un poco porque es como lo mismo que hicieron con guaidó y miren lo que estado si no lo reconoció a guaidó oye claro claro que sí sí claro que sí eso es innecesario porque eso le trae muy malos recuerdos a muchas personas que están en las calles hoy ahora protestando en venezuela le trae muy malos recuerdos pareciera como un buico pareciera como que exacto porque quieren hacerlo hay dos partes dos porque porque guaidó que fue lo que cuál fue el resultado de guaidó para la inercia de la gente en la protesta y al final se quedó maduro bien saltan con esto ahora reconocemos al presidente del mundo gonzález como el presidente de otras cosas que han pasado es que ya esto lo saben que maduro verdad fue al tribunal supremo de justicia venezolano que es como la el poder judicial en venezuela a depositar que como la suprema corte de justicia si pareciera como que maduro perdió las elecciones y le hicieron fraude y él fue a poner una denuncia eso yo no lo entiendo porque supuestamente el órgano electoral lo nombró a él como ganador y él va a apelar que no 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 él fue él fue supuestamente a solicitar una investigación pero pero el órgano lo declaró ganador no él ganó pero él fue a solicitar que la suprema corte no entiendo cómo funciona eso ya como que ellos son los que investigan se supone que no son ellos sino el tema de persecución de procuraduría pero está bien él apoderó a la corte suprema de una investigación exhaustiva y de que oye lo que solicitó constitucionalmente que procese a los responsables de los ataques de los hackeos o sea lo que fue pedirle básicamente al supremo corte que tranque a a maría colina mechado y el mundo bueno yo gané esta gente que dicen que no hicieron un unión de hackear trángelos que son unos delincuentes bien pero para que no se vea que soy yo que lo voy a buscar yo diga para que no sea como persecución que lo haga el supremo que son independientes bueno luego de esa petición de nicolás maduro al tribunal supremo de justicia venezolano pues el tribunal supremo de justicia venezolano actuó inmediatamente con una rapidez nunca antes vista y se pronunció en su presidenta beatriz rodríguez donde mediante un vídeo convocó a los 10 candidatos que participaron en las elecciones para que vayan hoy viernes a las 2 de la tarde con todas las pruebas o las actas que ellos tengan para entonces ver qué es lo que pasó y aprovecha maduro y trancarlo entonces qué pasa se supone bueno este llamado que hace maduro y pone entonces en manos del poder judicial que se supone que es un poder que en el organigrama está por encima del poder no 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 a la par está a la par pero bueno el poder judicial la justicia lo que eso simboliza no se supone que esto debería hacer que los a los actores que están reclamando esto pues bueno acudan y vamos a esperar lo que yo considero que es una estrategia de maduro para ganar tiempo obviamente y para ubicarlo pero inmediatamente corina machado que acaba de hacer corina o inmediatamente convocó una marcha el sábado muchos pueden pensar pero bueno pero porque corina no espera ir hoy a ver qué es lo que se resuelve allí para luego saber si es necesario convocar la marcha el sábado no muchas personas se pueden estar preguntando eso pero pero hay que estar de acuerdo con corina machado porque porque hay que verlo hay que ver los perfiles de los actores beatriz beatriz rodríguez la presidenta la presidenta del tribunal supremo de justicia venezolano es repite el mismo perfil que el presidente del consejo nacional electoral es una política dirigente del chavismo fue alcalde del municipio de libertador de caracas y no hace diez años hace apenas unos dos tres años alcalde con una carrera dilatada en la política venezolana partidista de hugo chávez fue concejal hay vídeos que están rodando por las redes ella haciendo activismo y hay que decir algo ser alcalde del municipio de libertador de caracas es uno de los puestos más altos que pueden aspirar cualquier dirigente político si ven los perfiles que han estado allí son perfiles altísimos por ejemplo jorge rodríguez vicepresidente del pesud fue alcalde presidente de la asamblea nacional todo es una es una plaza muy importante para el chavismo y ella estuvo allí no 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 estuvo allí como por por elecciones pero como renunció la alcaldesa no recuerdo el nombre ahora y ella había competido en las primarias y al renunciar a destacarse pues la la pusieron a ella allí entonces imagínate tú nosotros que hemos tenido una fuerte crítica porque henry molina por ejemplo era un activista del pld que no ocupó un cargo no ocupó un cargo en el gobierno del pld como como de esta magnitud sino que era activista lo vimos haciendo campaña con danilo y se armó un escándalo aquí por eso y muy bien que se haya armado y es una un reclamo muy válido pero miren cómo el pueblo venezolano parece a través de estos 25 años se ha acostumbrado a esta esta vulnerabilidad de la democracia venezolana a este secuestro de los poderes del estado que pueden aceptar esto de que el chavismo pueda poner una de sus dirigentes a dirigir uno de los poderes poderes del estado y fue la pusieron ahí inmediatamente que hizo esa señora cuando la pusieron en el en el poder judicial inhabilitar a corta corina machado inhabilitará no se rectificar la inhabilitación entonces por eso es que corina machado dice no lo más seguro que ya no vaya a esa convocatoria dice pero para qué voy inmediatamente entonces se da cuenta del plan y convoca inmediatamente el sábado a la marcha que debe ser la gran marcha y hay muchos analistas que están diciendo que aparte de lo que lo que se quiere aquí aparte de ganar tiempo maduro también es algo importante que es que los candidatos lleven las actas que ellos tienen maduro ha dicho que él va a llevar el 100% de las actas allí a esa reunión y dicen lo que quieren es eso que los candidatos lleven las actas incluido las actas que dice maría corina que tiene para que una vez el árbitro judicial la invadirle o sea diga no eso no se corresponde con las actas que tiene el cne me están contando me están no si otro uno de los poderes que ratifica la decisión del cne que es el árbitro entonces señores el sábado debe ser crucial en venezuela creo que de ahí las personas y repito tienen que mantenerse en las calles mantenerse en las calles hemos visto llamante se ha mantenido la gente en las calles y se ha mantenido si los comercios no 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 están abriendo el país está paralizado económicamente realmente hay un factor que y veo que este factor no ha sido denunciado por la comunidad internacional que deberían denunciarlo porque el factor de los colectivos de estos mercenarios del régimen que lo han lanzado a la calle a asesinar a la gente y a secuestrar a asesinar a secuestrar los vídeos están allí tú supiste lo de freddy superlanda no si te fue secuestrado oye oye lo que pasó con freddy freddy fue diputado candidato a gobernador de marinas ganó el tipo da candidato los números dan ganador y se pronuncia el supremo el supremo y lo porque tiene supuestamente tema pendiente con la justicia una persona que viene de que estaba preso políticamente hablando preso político y el propio maduro en 2022 2020 lo indultó así tú lo indulta por acusaciones que tiene de tema político que no tiene tema pendiente pues fue indultado inclusive el cn aceptó su inscripción y se candidatió hizo campaña lo que pasa que el chavivo pensó que perder pero como se se posicionó y empezó a ganar y va ganando en el cenento se lo invalidaron medio del proceso ganado lo invalidaron entonces entregar la candidatura al candidato del chavismo qué pasa su esposa lo reportó desaparecido desaparecido hace 48 horas dos días desaparecido totalmente y se movilizó en las redes que está desaparecido que si no que si lo tienen que si no el régimen lo apresó algo y empezaron a los rumores de que no que es una trataje más de la oposición para encandecer más las cosas qué pasa una persona estaban grabando como están grabando a los colectivos grabaron un secuestro un momento una persona que la detuvieron unas unas personas armadas encapuchadas y casualmente a quien están grabando la persona se ve vociferando abusadores pero no saben que a Freddy eso se ve después cuando el vídeo se viraliza en las redes se identifica por eso el vehículo de Freddy ah pero mire ese Freddy inclusive se ve que él está lanzando los celulares para que no se lo quiten y no tengan su información entonces lo detuvieron a él lo detuvieron a su chofer y a su asistente y la esposa lo estaba buscando en todos los centros de detención de Caracas y le dicen oficialmente que no está ahí pero qué pasa ante esa presión de que él tiene 48 horas que no aparece Freddy y la esposa está denunciando y la oposición está denunciando y el vídeo se viralizó sabe que dijo dios dado en el programa del con el mazo dando que tranquilo que él está sano que está tranquilo que está sano que está detenido y que está hablando bien 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 sano que hasta bilingüe de tanto que habla dios mío tú tú crees que eso es una eso es indefendible no hay forma eso es indefendible y míralo del tribunal siguiendo con el tribunal supremo de justicia que solamente ese ese detalle nada más es como para ya no tener ninguna duda de lo que pasó el domingo 28 mira en la cuenta oficial del tribunal supremo de justicia venezolano una vez dada los resultados que dio el consejo nacional electoral venezolano en la cuenta oficial de twitter de ex mira lo que pusieron y lo tienen aquí como un mensaje fijado desde el tribunal supremo de justicia felicitamos al jefe del estado nicolás maduro por su reelección para el periodo presidencial 25 31 el poder judicial felicita al pueblo venezolano por desarrollar un proceso electoral en paz transparente eficiente escuchen esto auditable y ejemplo del mundo por dios auditable transparente cuando el órgano electoral salió a cámara y dijo ganó éste se acabó esto sin presentar ninguna acta y dice el tribunal supremo de justicia al que maduro fue a decir sea usted el árbitro esto fue auditable y un ejemplo para el mundo y está fijado ahí y su presidenta lo reposteo en su cuenta eso es una asociación de malhechores en cruz que ha secuestrado el estado venezolano porque si ya el ejecutivo sabemos no ya de ese más que se desenmascaró al tribunal al poder judicial y la asamblea todos sabemos viene su presidente quien es no y sabemos que ellos dominan eso porque uno puede decir bueno la asamblea que 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 es el primer poder del estado no el poder legislativo pero sabemos que dada su conformación es un apéndice de de los poderes políticos y mayormente del ejecutivo cuando tiene mayoría ahí no hay una una frontera y no hay división ahora el poder judicial que sus miembros son elegidos supuestamente por la asamblea y supuestamente no obedecen a direcciones del partido en teoría mira cómo está conformado por una dirigente activa del chavismo es decir no hay un estado como tal en venezuela democrático no lo hay es verdad es una dictadura una dictadura que no una dictadura que se ha mantenido por un voto popular que lo ha mantenido allí pero que el pasado 28 no le dieron los votos no oye este pedacito reforzando lo que tú dices de de carilia rodríguez escucha escucha lo que decía ella durante la presidenta de la suprema corte escuchen la haciendo campaña para el comandante gocha escuchen lo que decía ella en ese momento activismo político militante del partido sugerente unidad de venezuela mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante hugo chávez y con nuestro querido presidente nicolás maduro tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas si no sabes dónde votar más de un mesito al 24 06 con tu número de cédula también te va a indicar cuál es el núcleo el centro nucleado donde vas a asistir y mueve tu gente uno por diez así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido sí ahí lo tienes eso era antes de ella ser presidenta de la suprema corte de justicia y por maduro no diga por chávez ahí estaba ya llamando votar por maduro no me hizo con lo mandando por chávez y nuestro presidente nicolás maduro aclarar que eso no es en la contienda electoral de ahora sino en la anterior en las anteriores pero para que ustedes vean el nivel de compromiso activista que tiene esa señora que además de ser la presidenta del tribunal supremo de justicia también es la encargada electoral tiene dos dobles funciones es la presidenta del poder judicial pero también dentro de sus funciones está es la encargada de los asuntos electorales imagínate tú allí en venezuela esto es una situación complicada porque mira aparte de todo eso que está aconteciendo eh la oposición tiene ahora el hándicap de que con todo lo que ha pasado y el tiempo que ha transcurrido básicamente lo que se le está dando se está siguiendo el juego el juego maduro maduro ha estado ganando tiempo el cne con amoroso que dio esta información que lo declaró ganador que no transparentó las actas etcétera ha tenido toda esta semana toda esta semana de ventaja no para preparar la presentación de las actas porque el tribunal supremo antes de convocar antes de convocar a los candidatos para hacer una especie de debate de coloquio político se supone se supone que si quiere transparentar el asunto lo que debió fue darle una ordenanza al cne que le entregue las actas entonces tú me entiendes o sea si maduro fue allá y lo puso en manos del supremo para que investigue lo primero que tiene que hacer el supremo lógicamente hasta para cuidar la forma es darle una orden al cne de que le entregue las actas originales del proceso venga tráigame las actas entréguelas aquí como ya que hace que gana el tribunal convocando a los candidatos no se supone se supone que también ha convocado al consejo nacional electoral pero que no es su rol porque es un tribunal si tú me dices a mí que lo hace la asamblea yo te entiendo la asamblea vengan aquí vamos a debatir el tribunal no tiene que hablar con nadie el tribunal se supone que habla a través de resoluciones resoluta arbitra y da órdenes es un tribunal hermano entonces que tiene que hacer el tribunal me apoderaron a mi como se dirigen justicia bueno esto es una especie de juicio verdad que es lo que está pasando aquí un problema con los resultados electorales el CNE usted que la arbitra venga acá el CNE que tiene que existir venga acá y tráigame las actas al tribunal aquí y póngamela ahí sellada toda se supone que eso es lo que ha hecho esa convocatoria se supone que también a los candidatos y al CNE si pero si lo invita todo junto es para una especie de coloquio de debate entre ellos no debe ser el proceso si llevan al tribunal que llevó Maduro porque se supone se supone que en términos orgánicos Maduro no puede ir a dar una orden al tribunal supremo él podría solicitarle como un ciudadano a la tribuna mire esto es una solicitud mía que soy presidente de la república y condicionalmente yo puedo hacer una solicitud como lo puede hacer cualquier venezolano se supone mireme para que haga una investigación de esto si ya apoderó al tribunal Maduro como ciudadano el tribunal tiene que ejecutar ¿qué no tiene que ejecutar? resolución venga acá ok me apoderan a mí cual demanda a que se investigue esto y como tú dices si Maduro puso al tribunal es porque a él le violentaron algún derecho a él que lo declaran ganador ¿cuál es el derecho que le violentaron a él? lo hackearon él dice ahora o sea no tiene sentido ahora si ya lo podrán y el tribunal se va a meter en algo que está fuera de su competencia a quien tiene que citar al CNE primero venga acá al CNE tráigame todas las actas para yo tenerlas aquí transparentes esas son las actas originales las que usted dice que son originales si ok ahora vengan los candidatos tráigame las actas de ustedes después que las reciba el tribunal pero de que vení no me pronuncio ahora vamos a reunirnos el domingo con los candidatos y el CNE ahí se va a entregar nada y lo que se va a debatir a perder tiempo el viernes hoy ¿verdad? el viernes hoy ¿qué es lo que se va a hacer ahí? a perder tiempo a esperar los 10 candidatos van a llegar a 6 que fulano viene más tarde ¿y qué va a hacer el tribunal? ok los reconvocamos para el lunes sí, sí, sí eso es dilatorio entonces lo que se está prestando el tribunal es al juego político que no es su rol si tú me dirás a mí que es una asamblea ¿por qué Maduro no fue a la asamblea? porque es más descarado el tema de la asamblea porque evidentemente la asamblea es peor está más politizada y también en cuadros del partido del madurismo del chavismo entonces esto es una táctica dilatoria y para mí si yo conecto esto con las pronunciaciones de Putin que le ofertó que le dijo que es bienvenido a Rusia yo lo que pienso es y ya y oye otra tú viste la publicación de Maduro en las redes sociales publicó el acuerdo que tuvo en Qatar solicitando a Estados Unidos que cumpla oye Estados Unidos que cumpla hicimos un acuerdo nosotros estamos dispuestos a diálogo siempre y cuando se parta de los puntos del acuerdo de Qatar de lo que tú dices la introducción señalando como que fue que Estados Unidos no cumplió con el acuerdo pero Estados Unidos flexibilizó los bloqueos con Venezuela ahora usted le permitió usted invitó o sea el CNE invitó a los observadores de la región no, no lo invitó no cumplió cuando fueron invitados por la oposición lo dejaron entrar no, usted lo sacó usted fue quien no cumplió caballero con el acuerdo entonces eso es otra táctica dilatoria están tirando todo el arsenal para qué para retrasar todo y llevarlo a un punto de que haya tantas versiones y tanta información y tantas evidencias y tantas acusaciones y tanto tiempo perdido que la salida sería bueno, vamos a dialogar para que en el peor de los casos vamos a otra elección en el peor de los casos y en lo que la hecha va y viene ¿quién sigue siendo el presidente? pero es que yo no veo es que yo no veo que sea o sea si no va si va a ser pacífico el asunto es para allá que va el asunto Mario para otra elección yo no veo yo no veo otra salida no no creo que Edmundo González se mantiene en la calle no creo que Edmundo González logre logre el poder solamente como ustedes dicen que si la gente se queda en la calle y y es por la violencia por violencia porque no va a ser de otro modo que Maduro y y y y el gobierno salga del poder pues no no veo no veo otra forma que sea elecciones en caso de que se pueda eh hacer otro diálogo yo pero la oposición no debe aceptar eso yo lo va a aceptar Edwin yo yo lo que digo yo lo que digo yo lo escúchame tú sabes que que yo decía para que tú falte de ahí breve que esto va a terminar porque eso lo va a eso es lo que quiere el gobierno de Maduro otras elecciones pero la única salida que él va a tener de querer permanecer en el poder quitarse la careta quitarse la careta de de autoritario con una democracia autoritaria y como tú dices ya radicalmente dictadura Fokero esto es una dictadura aquí no hable lesiones y nos quedamos con el poder no importa lo que te digan bueno yo quiero eh hacer énfasis con lo de Estados Unidos aquí yo veo mucha gente que está eh contenta con el tema de que Estados Unidos ya reconoce Edmundo González como presidente Maracayo dijo al principio ¿no? el tema de Guaidó de que sería un Guaidó parte dos y me parece que va camino a ser eso ¿no? un Guaidó parte dos y eso a mucha gente la podría desencantar pero también vamos a hablar como siempre de esas implicaciones a nivel internacional ahorita hablaba Mario de Putin que Putin le da garantías a Maduro pero más que garantías a Maduro hay que ver las acciones que está haciendo Putin para Latinoamérica y eso usted no lo va a ver en CNN eso usted no lo va a ver en ABC eso usted no lo va a ver en cualquiera de las emisoras y de los medios de las cinco empresas que dominan el mundo usted no va a ver eso y es que del 27 al 30 de julio Rusia efectuó unos ejercicios navales y ejercicios armamentísticos en Cuba en Cuba de hecho se habla de que hay unos misiles poderosísimos ya en territorio cubano y que va a ser operado por supuesto por militares y la inteligencia rusa sin decirles sin decirles que en Venezuela hace tiempo que está la inteligencia rusa operando y que hay armas rusas también en poder y que se operan o sea que pueden operar los militares venezolanos hace tiempo que se esté en eso y si sumamos esto que le estoy diciendo a la situación de Venezuela pues lo que dice mucha gente estoy viendo por ejemplo a don Julio Martínez Pozo diciendo que bueno el apoyo de Rusia Rusia está muy lejos de la región pero miren lo que yo le estaba diciendo yo no sé si don Julio sabe lo que yo estoy diciendo no sé si él lo sabe y después dice algo que me parece hasta un poco ilógico y que mismo se contradice cuando habla de que hay que preservar la democracia y de inmediato dice que los países de la región tienen que entrar en sintonía con Estados Unidos de modo de coacción pues que es mi democracia que es democracia yo me pregunto que es la democracia cuando apelamos a la democracia en que momento apelamos a la democracia y quienes son los dadores de la democracia el país donde Donald Trump todavía no reconoce al presidente donde él sostiene y lo dirá siempre que fue víctima de un fraude de eso esa es la democracia de la cual se depende para legitimar a Edmundo González me pregunto eso yo creo que hay una crisis de legitimidad profunda de la democracia y yo y yo creo que ya ha tocado las puertas de la región latinoamericana la ha tocado seriamente cuál es el presidente más exitoso señores en la región ahora mismo más popular en ese sentido Bukele Bukele es Bukele está girando Bukele a un régimen democrático liberal homologado como conocemos no señor no señor Bukele tiene tiene ahora mismo señores porque sacó un 90% de las votaciones una suma astronómica y óyeme casi casi increíble ahora mismo tiene una dictadura de partido único con apoyo popular con apoyo popular con apoyo del pueblo pero no es el camino que le está siguiendo mírenlo muy bien no es el de un no es el de un demócrata no está permeando todas las instituciones el estado igual va camino a lo que vemos hoy en día en Venezuela donde los poderes están secuestrados y más rápido más rápido Maracayo más rápido todavía más rápido y en estos momentos le conviene porque es más efectivo la derecha se lo está abrogando y la derecha tiene ahora mismo ahora mismo la derecha es vanguardia a nivel comunicacional Trump encabeza eso en el mundo esa conocida como ultraderecha por así decirlo aunque ya no me gustan tanto las etiquetas entonces yo creo que el tema de Venezuela también hay que verlo por ahí por el punto estratégico China también tiene sus intereses muy 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 importantes en Venezuela teníamos una entrevista con el profesor Eduardo Klinger y bien dijo cuál es la importancia geostratégica que tiene Venezuela para China o sea yo sigo diciendo yo no lo veo tan fácil no lo veo esto tan fácil y yo no veo que las manos de estos de estas dos superpotencias estén tan tan inalcanzables respecto al tema de Venezuela y lo que y el conflicto que podría representar para Estados Unidos que Estados Unidos se haga de Venezuela es una derrota para el BRICS eso es lo que quiero decir es una derrota para el BRICS que de quedarse maduro como ha pasado está ostentando esa victoria o sea yo yo también creo que hay que verlo en esos términos de la geopolítica que falsamente le llamamos de que la real política real política no no señores es la política duele duele porque son vidas venezolanas las que se están poniendo ahí duele porque ninguno de los dos pienso yo va a llevar solución al pueblo venezolano eso depende del pueblo venezolano esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo comentar por supuesto y recuerda estamos en el canal 503 de WING TVO para el gran santo domingo siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en el Cibao en los principales canales de cable del Cibao Central en el Cibao Central en el Cibao Central nos vemos en el Cibao Central y nos vemos en el Cibao Central de la noche nos vemos en el Cibao Central ¡Gracias!